Hola a todos, bienvenidos una semana más en este noticiario. Esta semana ya volvemos a la normalidad. Bueno, más o menos, porque estoy subiendo este vídeo el lunes, porque ayer los servidores de YouTube estaban caídos, no dejaba subir vídeos, no se procesaban. Así que está subido el lunes, pero esta vez no ha sido culpa mía. Y bueno, luego como las dos últimas semanas no pude grabar, porque no tuve tiempo, y por el directo que hicimos del evento de AMD, pues se nos ha juntado un montón de cosas de las que hablar. Entre todo la Computex y las dos cosas que han pasado estas dos últimas semanas, tenemos un montón de cosas de las que hablar. De hecho tenemos tanto que solo con lo de AMD ya he grabado 35 minutos de vídeo. Así que como no quería hacer aquí un noticiario que fuese un documental, una cosa ahí enorme de dos horas de vídeo, pues lo voy a dividir en al menos dos partes. No sé si van a ser dos o tres, porque solo he grabado todavía la primera parte. Pero en principio, en este vídeo vamos a hablar de la conferencia de AMD, todo lo que ha presentado en la Computex. Vamos a verlo de forma un poco más analítica que en el directo que hicimos. Vamos a analizar bien todo lo que presentaron, cosas nuevas que hemos sabido. Y en la segunda parte, porque esta sola lleva a durar casi 40 minutos, hablaremos de lo que presentó Intel, lo que presentó NVIDIA y lo que presentaron el resto de compañías, porque todo el mundo va a Computex y todo el mundo presenta allí cosas chulas. Así que en la segunda parte hablaremos de todo eso. Aunque si me lío mucho hablando de Intel e NVIDIA, igual hay que dividirlo en tres, uno con Intel e NVIDIA y otro con el resto de cosas, pero bueno, ya lo veremos cuando grabe esa parte. De momento toca hablar de todo lo que ha presentado AMD, que no son pocas cosas. Tenemos los Ryzen 3000 y las gráficas Navi. ¡Empezamos! ¡Hola! ¡A tomar por culo, Intel! ¡Adiós! Vamos a ir directamente al grano, vamos a hablar de los Ryzen 3000. Por si todavía queda algún despistado, los Ryzen 3000 son los nuevos procesadores de AMD. Están basados en la arquitectura Zen 2, la cual es una mejora en todos los niveles de la arquitectura Zen que utilizaban los Ryzen 1000 y los Ryzen 2000. Y utilizan el proceso de fabricación a 7 nanómetros de TSMC, el cual es el proceso de fabricación más moderno para chips de alto rendimiento que existe a día de hoy. Estos procesadores también son los primeros a introducir el estándar PCI Express 4.0, ahora hablaremos de todo esto en más detalles. Y aunque tengamos tantas novedades, mantiene el socket AM4. También hablaremos de esto porque es bastante importante. Vamos a empezar por la base, la arquitectura Zen 2. En la presentación se dieron datos bastante importantes sobre Zen 2. Lo primero, y algo que ya sabíamos, es que el tamaño de las memorias caché se duplica. Esto es algo muy importante que afecta directamente al rendimiento del procesador. El disco duro de nuestro ordenador, sea un disco duro tradicional, un SSD, un disco NVMe, es extremadamente lento en comparación a nuestro procesador. Podemos escalar las cifras de latencias a medidas que entendemos mejor y no nanosegundos y microsegundos que son algo como muy abstracto, algo demasiado pequeño para comprender. Imaginemos que nuestro procesador realizase un ciclo de reloj cada segundo y necesitase un dato almacenado en el disco duro y se lo pidiese. ¿Sabéis cuánto tardaría el disco duro en este escenario en responder? Alrededor de 6 meses, es decir, nuestro procesador realizaría un ciclo por segundo, pero después se tendría que estar esperando 6 meses hasta que el disco duro le respondiese. Imaginaros todas las instrucciones que podría ejecutar durante ese tiempo, pero no, se tiene que quedar parado esperando a que el disco duro le responda. Si nuestros PCs funcionasen así, serían extremadamente lentos, porque separasarían el 99,9% del tiempo parados esperando a que el disco duro envíase al procesador la información que necesita. Evidentemente así no se puede trabajar. Por ello existe una jerarquía de memorias. Entre el disco duro y el procesador se encuentra la memoria RAM, que es una memoria con mucha menos capacidad que el disco duro, pero mucho más rápida. En las memorias nos pasa una cosa bastante puñetera, y es que cuanta más memoria quedaremos, más lenta es esta memoria. Por lo tanto, a medida que avanzamos en la jerarquía, tenemos memorias cada vez más pequeñas. Sin embargo, la RAM no es suficiente. En este caso estaríamos hablando de latencias de minutos, ya no de meses. Pero aún así, queremos más. No queremos que el procesador esté durante media hora parado. Así que por ello, dentro del procesador tenemos las llamadas memorias caché, que podríamos verlas como las memorias del procesador. Estas memorias tienen unos pocos megabytes, pero son mucho más rápidas que la memoria RAM. Generalmente tenemos tres niveles, aunque algunos procesadores cuentan con cuatro. En nivel 1 son las memorias más rápidas, pero de menor capacidad. Y en nivel 3 las memorias más lentas, pero de mayor capacidad. Lo que queremos es que todos los datos que tiene que usar el procesador estén en estas memorias caché. Queremos que esos datos estén ahí cargados, para que cuando el procesador negite algo, pueda consultarlo en la memoria caché y obtener esos datos de forma rápida. De esta forma, pueda estar constantemente trabajando y no tenga que darse parado esperando a un dato que viene desde la memoria RAM o peor aún, desde el disco duro. Es por ello que los procesadores modernos incluyen controladores de memoria muy avanzados y técnicas como la ejecución especulativa de código, que trata de ir por delante del código que está ejecutando el procesador para ir cargando lo que van a editar más adelante, para tratar que todos los datos que va a usar el procesador estén siempre en la memoria caché. Sin embargo, esto no es siempre posible. Siempre va a haber casos donde el dato al que quieres acceder no esté en la memoria caché. En ese caso, tienes que cargar el dato desde la memoria RAM o el disco duro, cosa que lleva mucho tiempo y el procesador se queda parado sin hacer nada. Si aumentamos la memoria caché, como en este caso se ha duplicado con Zen 2, lo que conseguimos es poder cargar muchas más cosas en memoria y que la probabilidad de que un dato que el procesador necesita no esté en la memoria caché disminuya. De esta forma, aumentando la memoria caché, obtenemos automáticamente un procesador más rápido, porque va a ser un procesador que va a desperdiciar mucho menos tiempo esperando a que le lleguen los datos que necesita. Después, también mencionaron que la capacidad de cómputo en coma flotante de Zen 2 se duplicaría respecto a las anteriores generaciones. Esto no lo comentaron mucho, pero seguramente se deba a la implementación de instrucciones AVX más modernas. Las instrucciones AVX son instrucciones que se usan para multiplicar vectores de números. Básicamente ayuda a que el procesador, en algunas operaciones matemáticas, sea más rápido. La arquitectura Zen 2 es el doble de rápida ejecutando estas instrucciones que es Zen 1. No nos vamos a meter ahora en este tema porque nos tiraríamos media hora hablando de ello y no creo que sea demasiado interesante, pero básicamente con Zen 1 los núcleos tenían que compartir recursos para ejecutar este tipo de instrucciones y con Zen 2 esto no ocurre consiguiendo el doble de potencia. Pero lo realmente interesante es la mejora del IPC. El IPC son las instrucciones por ciclo que realiza el procesador. Es decir, en un ciclo de reloj, cuántas instrucciones puede ejecutar. La potencia por núcleo de un procesador se calcula multiplicando las instrucciones por ciclo, el IPC, por el número de ciclos que realiza por segundo, es decir, la frecuencia a la que trabaja. Por lo tanto, el IPC es lo que determina la potencia por núcleo del procesador y por lo tanto, la potencia del procesador. Y los Ryzen 3000 van a contar con un IPC un 15% superior respecto a los Ryzen 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos un núcleo Ryzen 3000 y un núcleo Ryzen 2000 trabajando a la misma frecuencia, el núcleo Ryzen 3000 va a ser un 15% más rápido. De todas formas, con este dato hay un poco de controversia, ya que algunas compañías como MSI, a la hora de hablar de los Ryzen 3000, hablaron de un 13%, no un 15% como AMD mencionó en la presentación. Ideas de AMD salieron a aclarar este tema. En un principio utilizaron Cinebench en un núcleo para medir la ganancia de IPC y con Cinebench vieron que el IPC mejoraba un 13%. Pero después probaron el benchmark Speckint versión de 2006. Este benchmark es un benchmark que suele beneficiar este tipo de comparativas y donde la ganancia de IPC normalmente se exagera un poquito en procesadores modernos y aquí obtuvieron una diferencia de un 15%. Así que, ¿qué hicieron? Pues tontos no son y se quedaron con el dato más alto, ese 15% en este benchmark. De todas formas, el tema del IPC no es algo que puedas medir exactamente y decir 15, 13%. El IPC depende exclusivamente de cada tarea. En una tarea puede ser 15, en otra 13, como en otra puede ser 2, como en otra puede ser 50. Lo importante es, sea 13 o sea 15, esta mejora es suficiente para superar a Intel. Los Ryzen 2000 ya se encontraban muy cerquita de los Intel en IPC y los Ryzen 3000 van a superar a Coffee Lake. Los Ryzen 3000 van a ser más rápidos en potencia por núcleo que los procesadores Intel. Y después veremos algunas comparativas mostrando esto. Y llegados a este punto, ya nos metemos en los productos concretos que ha anunciado AMD. Es decir, los modelos que presentaron y los que no presentaron, pero también conocemos. Empezamos con los que se anunciaron primero, la gama Ryzen 7. Los Ryzen 7 van a seguir manteniendo 8 núcleos y 16 hilos. El primero a anunciarse fue el Ryzen 7 3700X. Este es un procesador que vendrá a una frecuencia boost de 4,4 GHz. Cuenta con 36 MB de caché en total. Para que os hagáis una idea, el 9900K de Intel cuenta con tan solo 16. Pero lo que más llamó la atención de todo el mundo es que, siendo un procesador de 8 núcleos, 16 hilos a 4,4 GHz, su TDP es de tan solo 65 W. Sí que es verdad que el tema del TDP hoy en día es muy confuso, porque cada compañía utiliza el TDP de una manera, lo mide de una manera y da el dato que le da la gana. En teoría debería corresponderse con el consumo del procesador, pero como hoy en día cada compañía lo mide como le da la gana, pues ya no podemos decir que ese corresponda con el consumo. Pero es un TDP muy bajo y, evidentemente, denota un consumo también muy bajo. Este procesador partirá desde los 329 dólares. En España deberíamos verlo por 330-340 euros. Más o menos mismo precio de lanzamiento que tuvieron en su día el Ryzen 7 1700X y Ryzen 7 2700X. Los precios se van a mantener. AMD nos mostró este procesador destrozando a su Intel equivalente por precio. El procesador de Intel que cuesta más o menos este dinero es el i7 9700K. De hecho, ni siquiera está en la misma gama de precios porque lo acabo de comprobar y el 9700K se está vendiendo ahora mismo en tiendas españolas por casi 400 euros. Así que es incluso 50-60 euros más caro. AMD probó en Cinebench R20 su 3700X contra el 9700K y, evidentemente, le pasó por encima. No porque el Zen 2 sea una mejor arquitectura, sino porque simplemente hablamos de un procesador de 8 núcleos, 8 hilos contra 1, 8 núcleos, 16 hilos en un benchmark donde todos los hilos cuentan. Así que, por supuesto, le pasó por encima. Pero no nos dará demasiada información del procesador en sí, porque lo suyo habría sido compararlo contra el 9900K, que es el procesador de Intel de 8 núcleos, 16 hilos. No porque sea su competidor directo. Su competidor directo en precio es el 9700K y a ese le pasa por encima en rendimiento. La cosa sería comparar dos procesadores iguales para que nosotros sepamos cómo es la arquitectura Zen 2 y si realmente AMD a igualdad de núcleos ya supera a Intel. Lo bueno es que podemos hacernos una idea, porque el Ryzen 7 3700X marcó una puntuación de 4806 puntos, tan solo 100 puntos por debajo de lo que marca el 9900K, procesador que trabaja a 4,7 GHz. Es decir, este procesador que iría como máximo a 4,4 GHz, porque realmente no sabemos a qué frecuencia trabaja, no sabemos si esa frecuencia de 4,4 boost es solo cuando hay un núcleo activo o cuando están trabajando los 8 núcleos a la vez. Pero la cosa es que este Ryzen 7 está prácticamente a la par del 9900K trabajando a frecuencias inferiores, de hecho bastante inferiores, lo cual es un dato muy muy bueno para el Ryzen 7 3700X, porque a igualdad de frecuencias, en Cinebench al menos parece clarísimo que pasaría por encima del 9900K, confirmando que al menos en Cinebench AMD ha superado a Intel en potencia por núcleo. Y el otro dato muy importante es que tanto el 9900K como el 9700K son procesadores que no son precisamente conocidos por sus bajas temperaturas y sus bajos consumos, y el Ryzen 7 3700X es un procesador con un TDP de 65W. Es decir, AMD estaría pasando por encima de Intel en eficiencia energética, cosa que no es sorprendente porque tanto en temperatura como en consumos los Ryzen actuales ya eran muy buenos. Pero este Ryzen 7 no estará solo, tendrá un hermano mayor, el 3800X, aunque a este procesador no le veo demasiado el sentido, porque la única diferencia es que en vez de venir a 4,4 GHz de frecuencia push, viene a 4,5, y su TDP aumenta hasta los 105W. Es muy probable que la diferencia esté en que los 3800X sean mejores chips, que AMD se guarde los mejores chips para este procesador y sean los que mejor se pueden overclockear, como pasó en su día con el 1800X. Pero claro, pasamos un precio de 330 dólares a un precio de 399 dólares. Y en generaciones anteriores ya hemos visto que los Ryzen más baratos con overclock podrían igualar a las versiones más caras del mismo modelo. Así que no sé si este 3800X tiene demasiado sentido. Ya lo veremos en el lanzamiento. La cosa es que existe y tendremos dos Ryzen 7. Uno con un TDP menor y frecuencias un pelín menores, y otro con un TDP mayor y frecuencias un pelín más altas. Y aquí ya empiezan los datos interesantes que nos dio AMD, porque empiezan los benchmark en juegos. Primero nos mostraron la diferencia de rendimiento de este 3800X versus el 1700X, el procesador tope de gama de la anterior generación. Y al ver estos benchmark en Counter-Strike, League of Legends, PlayerUnknown's Battlegrounds, Overwatch, Dota 2, incluso GTA V, podríamos decir, pero ¿qué juegos AMD ha elegido para hacer los benchmark? ¿Qué sentido tiene probar un poder sabor tan potente en el Counter-Strike? ¿Probar el Battlefield o algo así? Pero no, estos benchmark tienen muchísimo sentido, porque precisamente son los juegos donde los Ryzen peor rendimiento tenían. Los Ryzen en el CSGO, por ejemplo, rendían bastante mal en comparación a los procesadores Intel. Era probablemente el juego donde peor funcionaban en comparación a Intel, por una cosa muy sencilla. Al final es un juego que utiliza núcleo y medio del procesador, por lo tanto lo que más importa es la potencia por núcleo del procesador, las frecuencias a las que trabaje y las latencias del procesador. Y ahí los procesadores Intel arrasaban, y los procesadores Ryzen se quedaban un poco atrás. En juegos más potentes, como el Battlefield, por ejemplo, que utiliza todos los núcleos del procesador, y sí que aprovecha muy bien la potencia bruta de todos los procesadores, ahí sí que rendían muy bien y estaban a la par de Intel. Pero eran este tipo de juegos, juegos mal optimizados, juegos algo antiguos que utilizan solo un núcleo del procesador, eran esta clase de juegos donde los Ryzen peor se movían. Y que el Ryzen 7 3800X sea un 34% más rápido que el 2700X es un muy buen indicativo. Sobre todo porque la frecuencia no ha mejorado ni un 10%. Por lo tanto, ese 34% de rendimiento extra viene de la mejora de IPC y de seguramente mejoras en las latencias internas del procesador. Y nos da un muy buen indicativo de que estos Ryzen 3000 van a ser procesadores mucho mejores para juegos que los Ryzen 2000 o los Ryzen 1000. Pero, ¿dónde deja esto a los Ryzen 3000 en comparación a Intel? Pues bien, AMD nos mostró una comparativa de este Ryzen 7 3800X contra el i9 9900K. Yo la verdad es que esperaba que los Ryzen 3000 fuesen una mejora importante respecto a los Ryzen 2000. De hecho, incluso esperaba que en potencia por núcleo pudiesen superar a Intel. Pero en juegos veía la cosa muy complicada. Porque al final, el i9 9900K es como el procesador ideal para videojuegos. Un procesador de 8 núcleos con frecuencias muy muy altas. Una potencia por núcleo muy muy alta. Latencias muy muy bajas. Es básicamente el procesador perfecto para juegos. De hecho, incluso pensaba que Intel lo tendría bastante complicado para competir con su propio procesador. Para sacar un procesador más rápido que este, van a tener que sudar. Entonces no esperaba realmente que los Ryzen 3000 fuesen capaces de superar a este i9 en videojuegos. Pero AMD en la presentación nos mostró que sí es posible. Y no nos lo mostró en un juego Vulkan pagado por ellos para que esté optimizado para Ryzen y cosas por el estilo. No, no. Lo probaron en PlayerUnknown's Battlegrounds. Un juego que desde luego no favorece a Ryzen para nada. Y que de hecho, con las antiguas generaciones de Ryzen, era uno de los juegos donde los Ryzen peor rendían en comparación a los procesadores Intel. Es decir, es una comparativa en un escenario que en principio no favorece a Ryzen. Y aún así, superaron al i9 9900 cap. Por muy pocos FPS, 144 contra 146, 147. Pero lo superaron. Y el Ryzen 7 3800X parece ser que va a ser el procesador más rápido para gaming que existe. La última vez que el procesador más rápido para videojuegos fue un AMD en vez de un Intel, la gente conducía Velociraptors para ir a las tiendas a comprarlo. Y la cosa es, salvo que AMD haya hecho algún truco con las frecuencias, que espero que no, está ganándole trabajando a frecuencias inferiores. Una a 4,5 y la otra a 4,7. A frecuencias inferiores están superando a Intel. Y seguramente también con un consumo inferior y con unas temperaturas inferiores. Aquí la presentación de AMD se empezó a volver muy muy interesante. Porque hasta ahora todos los benchmark eran guay, sí, mejoran a los Ryzen anteriores, ya lo sabíamos. Pero ¿dónde están realmente estos Ryzen 3000? Y este fue el primer benchmark que nos puso en perspectiva respecto a Intel. Que nos dijo, ojo con estos Ryzen 3000, ¿qué pueden pasar por encima de Intel? Y a partir de aquí la cosa fue a más. ¿Creéis que AMD se paró aquí con el 3800X de 8 núcleos? Vamos a tener una nueva gama, los Ryzen 9, donde vamos a tener dos procesadores. Uno que se anunció en la conferencia y otro que no, pero que sabemos que existe y del que hablaremos también. El procesador que presentaron en la presentación fue el Ryzen 9 3900X. Procesador de 12 núcleos, 24 hilos. Sí, sí, la gama doméstica ya no termina en 8 núcleos. Ahora vamos a tener procesadores de 12 núcleos para la gama doméstica. 12 núcleos son muchos, seguramente el consumo sea alto, así que vendrá a frecuencias bajas. No, no, el 3900X fue el procesador anunciado a frecuencias más altas, 4,6 GHz. 12 núcleos, 24 hilos a 4,6 GHz. La potencia bruta de este procesador es absolutamente descomunal. Este procesador destroza a cualquier procesador que hayamos visto hasta ahora en la gama doméstica. Es lo más bestia que hemos tenido hasta ahora. Y cao, ahora viene el problema. ¿Contra quién comparas este procesador? Contra el i9 9900K, si este tiene 12 núcleos y el otro tiene 8, tiene 4 núcleos más. Y encima, este viene a 4,6 y el i9 a 4,7. Y si a 4,5 ya parecía que el 3800X superaba al 9900K en potencia por núcleo, este a 4,6 va a superar en potencia por núcleo al i9 9900K. Vamos, que tenemos 4 núcleos más y más potencia por núcleo. Lo comparamos con el 9900K, no tiene sentido. El i9 9900K no llega ni a la subida de los zapatos a la potencia de este procesador. Entonces, ¿contra quién lo comparamos? Pues contra la gama extrema de Intel. El i9 9020X. Procesador de también 12 núcleos y 24 hilos. ¿Qué cuesta? Ojo, si estáis levantados, sentados en una silla para escuchar el precio. 1300 euros. 1300 euros de procesador. Uno de los procesadores tope de gama de la gama extrema de Intel. Y fue destrozado por el Ryzen 9 3900X. Porque tiene el mismo número de núcleos, pero trabaja más frecuencia. 4,4 GHz versus 4,6. Tiene más potencia por núcleo. Encima tiene un TDP menor. 105 vatios contra 165. Y ahora estaréis pensando, ¿cuánto costará este Ryzen 9 3900X? Si supera un procesador de 1300 euros de Intel, pues evidentemente será carísimo. Pues son 12 núcleos, 4,6 GHz. Una bestia tremenda. Esto costará, como cuando estábamos hablando en el streaming de la presentación, más de 600 euros seguro. ¡Hola! ¡A tomar por culo Intel! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Eso sí es una sorpresa! 499 dólares. Más o menos el mismo precio que ahora mismo cuesta un i9 9900K. 12 núcleos, 24 hilos, 4,6 GHz. Más potencia por núcleo que los procesadores Intel. Superando a un procesador Intel de 1300 euros. 499 dólares. Luego hay otro tema muy interesante respecto a este procesador. Y es que cuenta con un total de 70 MB de cachet. Una completa locura. El 9900K, por ejemplo, tiene 16. El 9920X tiene 19,25. Y este Ryzen 3900X tiene 70 MB de cachet. Están completamente locos estos de AMD. La cosa es que, bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Y es que este Ryzen 3900X cuenta con dos chiplets. De este tema ya hemos hablado alguna vez y le voy a dedicar un vídeo más adelante. No nos vamos a meter ahora en los chiplets porque nos tiraríamos otra media hora para explicar eso. Pero básicamente tiene como dos procesadores de 6 núcleos, 12 hilos cada uno. Y cada uno de estos procesadores cuenta con 36 MB de memoria cachet. No es que tengamos 70 MB de cachet en el procesador para que todos los núcleos se utilicen como en un procesador tradicional. Sino que la cachet está dividida en esos dos procesadores que forman el 3900X. Pero aún así es una cantidad de memoria cachet descomunal. ¿Cuándo podremos comprar uno de estos procesadores? El 7 de julio. Dentro de un mes más o menos. Y ahora vamos con los procesadores que nos anunciaron. Porque hay todavía más. Vamos a empezar por debajo. El Ryzen 5 3600X. No sé muy bien por qué no mencionaron este procesador en la conferencia. Porque lo publicaron en su página web con el resto de procesadores. Y también va a salir el 7 de julio. Este es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos a una frecuencia boost de 4,4 GHz. Su precio seguramente sea similar al precio del 2600X. Es decir, costará 220-230€ más o menos. Y en principio va a competir contra el i7-8700K. De hecho ya se han filtrado por ahí algunos benchmark en GitBank, ChusetBetchmark. Que más o menos lo ponen por ahí. A la par del i7-8700K. Con la diferencia de que este rondará los 120-250€ como mucho. Mientras que el 8700K lo acabo de mirar y ahora mismo cuesta 380€ en páginas españolas. Es decir, más de 100€ más barato. La parte buena para Intel es que ahora mismo están teniendo muchos problemas para satisfacer la demanda. No pueden fabricar suficientes procesadores para satisfacer la demanda. Ryzen 3000 tiene toda la pinta de que se va a encargar de solucionar ese problema para Intel reduciendo mucho la demanda de sus procesadores. Si de verdad todo esto que dijo AMD en la presentación de los Ryzen 3000 es cierto, no veo razón alguna para comprarse un Intel a partir del lanzamiento de estos procesadores. Y después hay otro procesador que ya conocíamos porque habíamos visto alguna filtración pero que AMD tampoco anunció. Y ese es el Ryzen 9 de 16 núcleos. Porque no, la cosa no va a acabar con 12 núcleos. Vamos a tener hasta 16 núcleos en la gama doméstica. Como hemos visto antes, el 3900X cuenta con dos chiplets. La cosa es que esos chiplets son de 8 núcleos 16 hilos. Pero solo están activos 6 núcleos de ellos. Los otros dos pues estarán defectuosos o simplemente no estarán. Pero en Zen 2 cada chiplet puede llegar a 8 núcleos 16 hilos. Por lo tanto, con la misma configuración del 3900X dos chiplets se puede crear un procesador de 16 núcleos. Procesador que por supuesto va a existir. Y que AMD lo enseñó en la Computex, aunque lo hizo a puerta cerrada. Y desde luego su carta de presentación no podía ser mejor. La muestra de ingeniería que enseñaron alcanza los 4346 puntos en Cinebench R15. Lo que lo hace más rápido que el procesador tope de gama de Intel. El i9-9980XE. Procesador no de 16 sino de 18 núcleos que cuesta 2000€. Este procesador es derrotado por este Ryzen de 16 núcleos. Por desgracia, para ver esta auténtica bestia tendremos que esperar. Esta muestra de ingeniería trabajaba con voltajes altísimos, casi 1,5 voltios. Lo cual indica que para que AMD pueda lanzar este procesador, los cien nanómetros tienen que pulirse todavía un poco más. Cuando hay un nuevo proceso de fabricación, con el paso de las semanas y meses, el proceso de fabricación va mejorando. Y los chips que se fabrican cada vez son de mejor calidad. Y necesitan menos voltajes. Por lo tanto, se calientan menos y consumen menos. Parece que AMD, para lanzar este Ryzen de 16 núcleos, necesita que ocurra esto. Que los cien nanómetros mejoren un poco más para que este procesador tenga un consumo adecuado para la gama doméstica. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de la gama doméstica, no decir triples ni nada por el estilo. Porque claro, cuando hablamos de 12-16 núcleos, podemos estar pensando de gama extrema no sé qué, no lo, gama doméstica. Entonces, para lanzar este procesador, necesitarán que los cien nanómetros estén más pulidos, para que pueda tener voltajes más bajos, consumos más bajos, mejores temperaturas. Y además, seguramente, también se lo guarden un poco como unas bajo la manga. Porque se rumorea que Intel va a lanzar dentro de poco procesadores de 10 núcleos para su gama doméstica. Procesadores que, si la potencia por núcleo del 3900X es real, no van a poder hacer absolutamente nada. Porque van a tener 2 núcleos menos y encima, seguramente, menos potencia por núcleo. Así que, no van a poder hacer absolutamente nada contra los Ryzen 3000. Pero, si Intel pudiera dar la sorpresa lanzándolo, por ejemplo, yo que sé, a 5,2 GHz para intentar superar al 3900X. Pues, ahí tendría listo AMD el de 16 núcleos para seguir manteniendo el liderato. Más o menos, todo el mundo opina que este procesador se lanzará a finales de año, principios del año que viene. Y bueno, respecto a procesadores, lo último que nos queda por saber es el tema cuánto van a poder overclockear. No sabemos si las frecuencias bustadas que vienen van a ser las frecuencias máximas, que de ahí no van a pasar, o si van a tener margen de overclock para subir todavía más. Por desgracia, respecto a esto, AMD no dio ninguna palabra. Pero sí que dijeron que hablarían de ello en la conferencia de L3, que es el día 10. Lo que sí sabemos es que, al igual que la primera y segunda generación, los Ryzen 3000 también van a venir soldados. Lo cual les va a hacer tener mejores temperaturas y ayudará al tema de overclock. Y bueno, una vez que hemos hablado de los Ryzen 3000, toca hablar de lo que rodea a los procesadores. Es decir, productos, placas base... Vamos a empezar por esto último, placas base. Uno de los mejores indicativos respecto a Ryzen 3000 es cómo las ensambladoras están apoyando a estos nuevos procesadores. Con la primera generación de Ryzen hubo pocos modelos y la mayoría de marcas no se curraron demasiado. Con la segunda generación ya pusieron algo más de empeño y con los Ryzen 3000 parece que las ensambladoras tienen muchas esperanzas porque todas han lanzado un montón de modelos y modelos muy currados. Las placas base que llegarán junto a los Ryzen 3000 serán las X570. Más adelante quizás salgan chips de gama media, aunque no lo sabemos por ahora. Lo que llama la atención de todas las placas base X570 es que todas llevan un ventilador para el chipset. Al parecer el PCI Express 4.0 ha provocado que el chipset pase de consumir 7-8 vatios a consumir 15 vatios, lo cual provoca que haga falta un ventilador para disipar el calor generado. Esperemos que ese ventilador solo se encienda en situaciones extremas como Rides DSSD NVMe PCI Express 4.0, porque estos ventiladores suelen ser bastante ruidosos y aunque no lo sean, siempre se les acaba metiendo mierdecilla, acaban haciendo ruido y además suelen ser ventiladores con una tasa de fallos bastante alta. La segunda mala noticia respecto a las placas base X570, aparte del tema ventiladores, es que parece que el PCI Express 4.0 ha complicado bastante el diseño de las placas base. Las ha hecho bastante más complejas y eso se va a reflejar en el precio. Se está rumoreando que las placas base X570 partirán desde los 300€ y las placas X570 a tope de gama podrían alcanzar hasta los 700€. Por lo tanto, serían placas base muy caras. Pero ojo que esto es un rumor y no está confirmado, quizá tengamos suerte y nos acabe cumpliendo. La parte buena es lo que he dicho al principio, los Ryzen 3000 mantienen el socket AM4 y compatibilidad con todas las placas base de series anteriores. Eso quiere decir que puedes montar un Ryzen 3000 en una placa base X370 o X470 si actualizas la BIOS. Y de hecho, también hay rumores diciendo que los fabricantes, viendo que las nuevas placas base van a ser muy caras, van a lanzar modelos de las placas base X470 que ya tienen actualmente en el mercado, placas base que salieron con los Ryzen 2000, con la BIOS actualizada y les van a añadir un indicativo para que sepas que trae la BIOS actualizada y soporta los Ryzen 3000. Por lo tanto, la gente que no quiera comprarse una placa base X570 porque van a ser muy caras, puede comprarse una de la generación anterior, una 470, y usar su Ryzen 3000 en esas placas base sin ningún problema. El rendimiento del procesador va a ser exactamente el mismo, no va a haber ningún cambio. Lo único que puedes perder, pues quizá tema de alguna opción para overclock, el tema del PCI Express 4.0, pero en cuanto a rendimiento, no debería haber ningún cambio. Ah, y ojo que respecto al PCI Express 4.0, parece que también va a llegar a placas X470, aunque solo a los dispositivos conectados directamente a las líneas del procesador, es decir, el primer puerto PCI Express y el primer puerto M.2. Como el controlador de esos puertos está en el procesador, si pones un Ryzen 3000 en una placa base X470, vas a poder utilizar PCI Express 4.0 para la gráfica y para el primer puerto M.2. De hecho, en placas base 6GB ya se ha añadido esa opción en la última actualización de BIOS. Así que si finalmente las placas base X570 resultan ser muy caras, las X470 van a ser una muy buena opción para montar tu Ryzen 3000 en ellas. Y el tema del PCI Express 4.0, ¿para qué sirve esto? ¿Tiene alguna utilidad? En las tarjetas gráficas, las gráficas actuales todavía no saturan el ancho de banda del PCI Express 3.0. Por lo tanto, a día de hoy, en gráficas no tiene demasiada importancia y tardaremos muchos años en que se satúe el puerto PCI Express 3.0. Sin embargo, hay un dispositivo para el que el PCI Express 4.0 sí que resulta extremadamente útil y es el puerto M.2. Actualmente los SSD NVMe están limitados por el ancho de banda del puerto M.2, que llega a unos 3500 MB por segundo como máximo. No tenemos SSDs NVMe más rápidos que eso, simplemente porque las líneas PCI Express del puerto M.2 no dan para más. Con los PCI Express 4.0, el ancho de banda se duplica, permitiendo un ancho de banda de hasta unos 7500 MB por segundo. Y durante la Computex, varias marcas ya han anunciado SSDs NVMe con el estándar PCI Express 4.0 que alcanzan unos 5000 MB por segundo de ancho de banda. Por lo tanto, los Ryzen 3000 nos van a permitir utilizar SSDs NVMe mucho más rápidos. Y Gigabyte también mostró una locura que parecía ser un RAID de SSDs NVMe 4.0 que se conectaba al PCI Express 4.0 y alcanzaba hasta 15000 MB por segundo. Una completa locura. Y para acabar con los Ryzen, otra cosa bastante interesante, es que parece que las marcas por fin van a apoyar también a Ryzen en el mundo de los portátiles. Hasta ahora había un par de modelos con procesadores AMD, pero era muy difícil encontrarlos para comprar. Parece ser que ahora marcas como Asus o Acer sí que van a lanzar varios modelos con procesadores AMD y gráficas AMD también, van a comercializarlos como se debe, y vamos a poder ir a una tienda y comprar un portátil con un procesador Ryzen. La pena es que Zen 2 a 7 nanómetros todavía tardará un tiempo en llegar a portátiles. Normalmente van casi un año después que la versión de escritorio. Por lo tanto, por ahora solo encontraremos productos basados en Zen Plus. Y bueno, con esto terminamos por ahora con los Ryzen, pero todavía queda más. Porque AMD anunció en la Computex sus gráficas Navi. Bueno, más concretamente presentaron la arquitectura más que modelos de gráficas Navi. Y se confirman los rumores. Navi está basada en la arquitectura RDNA, no GCN, la arquitectura que AMD lleva usando desde las HD7000. RDNA es una nueva arquitectura gráfica que promete un salto importante respecto a GCN. Según AMD, el IPC de esta arquitectura aumenta un 25%. Es decir, a igualdad de frecuencias e igualdad de núcleos, RDNA es un 25% más rápida que las arquitecturas actuales de AMD, lo cual es una mejora bastante significativa. Y después aumenta también un 50% el rendimiento por vatio. Otro dato muy importante, porque el consumo se estaba empezando a convertir en un problema para AMD. Aunque también hemos sabido por informaciones posteriores que Navi no va a ser una arquitectura completamente basada en RDNA, sino que Navi es más bien un híbrido entre GCN y la nueva arquitectura, algo que también se rumoreaba desde hace tiempo. La arquitectura RDNA completa llegará en 2020-2021. Seguramente las gráficas de las consolas estén basadas en esta arquitectura al 100% y las gráficas que lanza AMD en 2020-2021 también. Por ahora tendremos un aperitivo que es Navi que va a ser un híbrido. Va a incorporar algunas de las mejoras, pero va a seguir teniendo parte de GCN. Después nos enseñaron un chip que pertenece a una gráfica Navi. Y lo interesante de este chip es que confirma que Navi va a utilizar memorias GDDR6 y no memorias HBM como la gráfica Svega. Porque si os fijáis en el chip, en ningún sitio se ven las memorias HBM. Está solo el chip de la gráfica. Las memorias HBM siempre se montan junto al chip. Por lo tanto, si no están ahí, no están en ningún sitio. Y esto es importante porque sí, las memorias HBM están muy guays, son el futuro y tal, pero no son el presente para gráficas gaming. Porque son memorias que tienen una producción muy baja, haciendo que el stock de gráficas sea bajo. Son unas memorias muy caras, precisamente porque la producción es baja. Entonces sí, está muy bien para gráficas profesionales súper potentes, pero para gráficas gaming las encarece demasiado y limita el stock. Llegará el momento en el que HBM sea la única opción, porque HBM se está desarrollando de forma mucho más rápida que las memorias GDDR, las cuales están ya poco a poco llegando a su límite. Por lo tanto, dentro de unos años, todas las gráficas utilizarán HBM, habrá un montón de producción de memorias HBM, sean súper baratas, pero a día de hoy GDDR6 aporta ancho de banda más que suficiente para una gráfica enfocada a gaming y es más barata, lo cual convierte a estas memorias en la mejor opción. Y Navi, al igual que las gráficas NVIDIA, van a utilizar memorias GDDR6. Y después nos mostraron una comparativa para hacernos una idea del rendimiento de estas gráficas. Que por cierto, las gráficas Navi llegaran al mercado como la serie RX 5000. Se rumoreaba que iban a llamarles RX 3000 para poner RX 3080, 3070 y así intentar como robar la nomenclatura NVIDIA y parecer mejores por los números, como han hecho en procesadores, pero finalmente han dicho que 3000 de una suficiente y iban a ser 5000. Y bueno, les enseñaron una comparativa de una RX 5000, que no sabemos cuál es, seguramente la tope de gama, contra una RTX 2070. Y la RX 5000 gana por bastante a la 2070. Daba unos 10 FPS más moviéndose el juego en torno a los 100 FPS. Lo cual quiere decir que AMD va a tener gráficas que compitan contra la 2070. Y el rumor ese que había por ahí de que habría dos gráficas Navi, una que competiría con la 2070 y otra con la 2060, parece confirmarse. Y parece que no solo competirían, sino que serían un poco más rápidas que las opciones de NVIDIA. Sin embargo, tenemos que saber el precio. Y hasta que no sepamos el precio, no podemos decir si estas son buenas gráficas o malas gráficas. Porque si dan un poco más de rendimiento y valen 100€ más, pues son un truño tremendo. Si dan más rendimiento y cuestan la mitad, pues entonces van a destrozar a NVIDIA. Sin precio, estas gráficas pueden ser buenísimas o malísimas. Sería el día 10 durante su conferencia en la E3, cuando AMD nos presente modelos exactos de gráficas Navi. Ahí ya vamos a saber qué modelos vamos a tener, qué nombres, qué especificaciones den el precio de las gráficas y el rendimiento de cada modelo. Por lo tanto, tendremos que esperar alrededor de una semana para ver cómo van a ser las gráficas Navi. Pero sí que sabemos que van a buscar competir con la 2070 y la 2060. Y bueno, con esto terminamos este vídeo, pero no el noticiario, porque nos queda hablar de qué presentó Intel, qué presentó NVIDIA, qué presentó poquito, pero bueno, alguna cosa interesante presentó y qué presentaron el resto de las compañías, porque la Computex va a todo el mundo. Así que si no queréis perderos la segunda parte, suscribíos al canal y si ya lo estáis, activa las notificaciones. Hasta la segunda parte, adiós.